Muy buenas noches a todos y todas. Damos comienzo en este Paraninfo a nuestro acto de homenaje al personal jubilado de esta casa de estudio. La Universidad de La Laguna celebró el 23 de marzo en el Paraninfo un acto de homenaje al personal jubilado, tanto profesorado como de administración y servicio. Se trató de una sencilla ceremonia que sirvió para reforzar el papel de las personas en la construcción de toda empresa pública y para recordar una vez más el valor del propósito colectivo. La rectora agradeció la gran contribución de los profesionales jubilados a esta casa de estudio, quienes dieron lo mejor de sí mismos para solventar la crisis de la COVID-19, para que ningún estudiante se quedara atrás. Carmen del Arco, por parte del profesorado, y Cecilia Kohn, del personal de administración y servicios, agradecieron el homenaje, recordaron los buenos momentos vividos en la universidad y los muchos años de servicio que ponen su fin con esta ceremonia. La sesión se cerró con un emotivo vídeo in memoriam, en recuerdo de las personas de la comunidad universitaria que han fallecido en estos dos años, pero que siguen formando parte de esta institución.